Una de las mejores películas del mundo El monstruo de San Andrés Mayday, Mayday Policías Mayday, Mayday, corran, vengan Mayday, Mayday Está bien ¡El camino! ¡Mayday, corran! ¿Qué pasa? El monstruo ¿Cómo? ¿Me entiendes? Si tú crees que me corran Podrás vencer el mundo ¡Vengan! ¡Este es la majar! ¡Pasen para acá! ¡Yo vengo a vencerte por la venganza de mi padre! ¡Risa! ¡Noti! ¡Tú si eres un cobalde! ¡Pero nunca me digas eso! ¡Pues claro! ¡Yo soy inmortal! ¡Qué demonios haces! ¡Tarpe inútil! ¡Pues tu padre ya no está aquí para apoyarme! ¡Sabía apoyo frito! ¡Por si sabías! ¡Empieza! ¡Ya! ¡Eso! No, no me veo, no. Eso. Ya no te pude dar. ¡Eres inmortal! Pues tú pensas eso. Yo soy más que mil cosas a la vez. ¿Ah, sí? ¡Toma esto! ¡Inútil! ¡Eso! ¡No debe de pasar! ¡Ay, ay! ¡Ah! ¡Qué le pasó a mi coche! ¡Eso se repara contigo mismo! ¡Te destruí, tonto! ¡No! ¡No! ¡Abre tres! ¡No destruí! ¡No destruí! ¡Oh, sí! Y así avanzó. Salvando tierra, más tierra, más tierra. Increíblemente, a su desgracia, a su otro día de desgracia. Igualable a este. ¡Ya! Tipo. Y así continuamente. Pues este tiene que bajar. ¡Ah! ¡Ah! Estoy en un día soleado ya después de que lo derroté al monstruo. Esperen, pausa. Este se equivocó. No es un día soleado. Un día en la noche. Ok. Corrección. Ahí sí se pudo. Bueno, yo le diré una cosa. Mi vida nunca fue mejor de ahora. ¿Cómo? Mi padre era el alcalde. Yo me fui a otra ciudad y soy mejor que antes. Pero él no se ha dado cuenta que llegó el hijo de él que acababa de matar hace seis años. Bueno, ya puedo ir a mi oficina. ¿Qué es eso? ¡Ah! 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 ¡Tenle tu visón! Ay, te voy a comer. ¡Goblo! ¡Vengo a besar a mi padre! ¡Goblo! Una presa fácil ¡Papé! ¡Manu! ¡Hermanito! Aquí estoy Sabes que no me puedo mover ¡Demonios! ¡Mamá debió de adoptar otro hermano para mí! ¡Demonios, hermano! ¡Esto es lo que te trae, niño! Este es... Mira, si les discutía... ¡Esto es... ¡No, no, no, no! ¡No, esto es... ¡Eres mi culpa! ¡Dro gasolina, señor! ¡Sí, está bien! ¡Te lo daré! Mientras le cargaban gasolina Se empezaron a escuchar unos fuentes ¡Ahí va! Pero, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? Necesito ir a investigar ¡Kip! ¡Muitas cosas! ¡Muitas cosas! ¡Pieres tú! ¡El centro del demonio aprende a respetar! ¿Qué es el centro del demonio? ¿Tú quién eres? ¡Gutierrez! 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 ¡Los hermaníñes! ¡De un gato colino! ¿Y tú? ¡Soy James! ¡James Bond! ¡Ay sí! ¡Y si te crees tan tanto! ¿Por qué no sales? ¡Por qué no me gusta salir! Aparte, aquí en mi casa Es lo que quería, ¿no? Salir Yo vengo con mi linterna Vamos a empezar por aquí Es como un aguadito Es muy tierno Una, dos, y Ay, demasiado Fuerte Vamos a empezar por mi coche Cosita ¿Quieres probar un poco de mí? ¿Para qué llame? ¡Te lo daré! Entra ese hoyo Vamos, sé que lo quiere Marrano Necesito destruirlo ¡Demonios! ¡Mataste a mi hermano! ¡A mi papá! ¡Papá, nata! ¡A tu hermano! ¡A tu hermano! ¡Tú y tú, mamito! ¡Mira, déjame! ¡Porque yo ni me muevo de aquí! ¡No te muevo de aquí! ¡No te muevo de aquí! ¡No te muevo de aquí! ¡A ver si es verdad! ¡Yo miento! ¡Tonto! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver si es verdad! ¡Me siento genial volver a casa! ¡Rar! ¡Tú! ¡Más! ¡Tres! ¡Tan! ¡No! ¡Demonios! ¿Por qué mi vida es tan cruel? ¿Cómo que cruel? ¡Yo pensé que voy a tu vida, ingeniero! ¡Demonios! ¿Cómo lo veas? ¡Mimo, mamá! ¡Yo y padre! ¡Yo y mamá no me odian! ¡Tos me odian! ¡Tos me odian! ¡Tos me odian! ¡Gracias! ¡Ahora pita a mi mamá! ¡Au! ¡Au! ¡No, bromeaban! ¡Mi mamá la amo! ¡Ja! ¡A ver! ¡Adiós! ¡Y así se fue felizmente! ¡Se libre! ¡Y no! ¡Ay sí, felizmente! ¡Tres! ¡Qué hermoso día! ¡O tarde, diría! ¡Ah! ¡Qué hermoso día! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Los cadáveres! ¡Necesito ir a mi oficina! ¡Y como tal! ¡Me ha asesinado a monstruos! ¡Y me tengo que ir de esta ciudad! ¡Y sin mi coche! ¡Tendré que ir yo! ¡Pobre carro! ¡Muah! 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 Pero luego tendré que dejarme, tendré que ir lejos de esta ciudad! ¿Qué? Te amo gasolinera Un carro igual Ay me meteré a este Y así vivió feliz Encontrando carros y carros Disculpe señor Pague por el carro